Hola hermanos, paz y bien. Mi nombre es Teresita Figueroa, soy mexicana y como mexicana, pues fervorosa de nuestra madre, la siempre virgen Santa María de Guadalupe. Conocer a Santa María de Guadalupe es conocer el gran amor de Dios para todos nosotros como sus hijos. Santa María de Guadalupe, dentro de su mensaje, ella viene y nos dice que ella tiene la dicha y el honor de ser nuestra madre, nuestra madre amorosa, que viene a escucharnos, pero no nada más a escuchar, sino también a remediar y curar todas nuestras diferentes penas, dolores, miserias y sufrimientos y que ella viene por todas y las más variadas estirpes de hombres, sus amadores, los que la llamen, los que la amen, los que la invoquen. Entonces Santa María de Guadalupe no nada más es para los mexicanos, ella viene a darse a todo mundo, también para todos nosotros, ustedes, los del Salvador, nuestros hermanos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos marianos, nuestros hermanos en el amor a María. También para todos nosotros, Santa María de Guadalupe tiene un mensaje y nos dice que cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro corazón dificultad, que inquiete nuestro corazón, que todas esas cosas, que todas esas necesidades las pongamos entre sus manos, porque ella ante la presencia de Dios las va a llevar, las va a presentar, va a interceder por todos y cada uno de nosotros. Santa María de Guadalupe también nos introduce a ese amor profundo de nuestro Dios, que realiza grandes cosas en todos nosotros. Yo soy la primera en decirte el poder de intercesión de Santa María de Guadalupe. En mi familia ha hecho grandes cosas, en mi persona ha hecho grandes cosas. Me toma de ser una mujer, pues como muchas, entregada a su familia, a su esposo, a su casa, a su trabajo. A mí también me atajó en el camino y me dijo, aquí estoy yo que tengo la dicha y el honor de ser tu madre. Y me invitó a ser parte de transmitir este mensaje. Y aquí estamos, diciéndoles a todos ustedes, hermanos del Salvador, conozcamos más profundamente el mensaje de Santa María de Guadalupe. Amémosla profundamente. Dejémonos tocar por Jesucristo y respondamos como responde María, sí al llamado de Dios. Gracias y que Dios los bendiga.